Buenos días. Bueno, pues ayer 31 de diciembre, la presidenta del gobierno de Navarra, María Chivite, hizo el discurso clásico de Año Nuevo, en el cual, dijéramos, podía haber sido más discreta decir las generalidades propias de un discurso de este tipo, pero no meterse, dijéramos, en ningún berzal, no meterse en ningún río, en ningún barrizal. Pero, como sanchista que es, pues tenía que hacerlo, aún encima de que debería de estar callada, pues aún encima se viene arriba y dice, en una fase de su discurso, dice, El ruido no soluciona los problemas de la gente, y apelo a quienes trabajamos en las distintas instituciones a estar al servicio de la gente a la que nos debemos. ¿Qué es el ruido? El ruido son comentarios negativos de los rivales políticos, es decir, en este caso, pues de UPN o de la Partido Popular. Se dedican a hacer ruido. Bueno, pues yo, por última vez, voy a hacer el análisis de lo que ha ocurrido este año en Navarra. El discurso está lleno de todas y todos, nosotras y nosotros, pero yo les voy a contar la verdad de este año, aunque todo el mundo debería de saberla. El 28 de mayo fueron las elecciones autonómicas. Los resultados de las mismas daban, como presidenta María Chivite, con la abstención de Bildu. Punto. Inmediatamente, en la primera quincena de junio, debería de ser presidenta. Y de sobra, evidentemente, daba para poder hacer el instrumento básico para poder, digamos, trabajar por las navarras y los navarros, por las trabajadoras y los trabajadores, por nosotras y por nosotros, que es los presupuestos generales de Navarra, que son los que marcan la política económica, la política de inversiones, de gasto público, de creación de empleo, en definitiva, de generar riqueza, de reducir deuda, los presupuestos generales de Navarra, eso es lo que tendría que haber ocurrido después del 28 de mayo. El 15 de junio, ya, gobierno de Navarra constituido. Pero no, no importan las navarras y los navarros, ni las trabajadoras, ni los trabajadores, no importamos nada. Entonces, el 29 de mayo, Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales y ordena a Navarra que no se constituya el gobierno, porque Bindu se tiene que abstener y le puede perjudicar. Y nos ordena a los navarros que nos quedemos quietos, parados, pero cobrando los diputados electos del 28 de mayo del 23, en el gobierno de Navarra, en el parlamento de Navarra, cobran desde esa fecha. Y Pedro Sánchez les ordena, hasta el 23 de julio, no hay gobierno en Navarra, ni con la abstención de Bindu, porque no me interesa a mí. Y los navarros, no hagan ruido. Dice María Xivite, no hagan ruido, pero ¿cómo que ruido? El ruido lo ha hecho su silencio, ha sido el gran ruido. El 23 de julio, dos meses después de que Navarra están cobrando todos, pero sin hacer nada, con el gobierno, porque lo ordena Pedro Sánchez, pues Pedro Sánchez ya se vota, pues ya dice, bueno, una vez que se ha votado, pues ya está el pescado vendido, ¿no? Pues entonces, ahora vosotros sí que podéis hacer lo que queráis, porque la gente ya ha votado, en las nacionales. Ya no puede cambiar el voto, ya ha votado. Entonces, el 15 de agosto, es nombrada en el parlamento, en segunda votación, presidenta del gobierno de Navarra, María Xivite. El 15 de agosto, tres meses después. Tres meses perdidos. 7 de julio, San Fermín, julio y agosto, todo el mundo de vacaciones, pero cobrando, de nosotras y nosotros. Cobrando todo junio, todo julio y todo agosto. ¿Trabajando el qué? Cero. ¿Pero qué ocurre? Después del 15 de agosto, hay que nombrar consejeros, secretarios generales, subsecretarios, organigramas, presentarse. Estamos en agosto. Agosto, septiembre, no hay nada. Dos funcionarios, evidentemente, los técnicos que tienen que hacer los presupuestos, también se van de vacaciones. Y entramos en el otoño. Y entramos en el otoño, pues no hay presupuestos. Y el 29 de diciembre, el 29 de diciembre, el viernes, está el consejero de Hacienda del gobierno de Navarra, José Luis Aristi, y dice, dado que ha sido un año muy complejo, un año con muchas elecciones por medio, no hemos podido hacer los presupuestos, no los hemos podido presentar al Parlamento para debatirlos, y se prorrogan los presupuestos del 23. Es una desvergüenza. Eso es hacer ruido. Decir esto es hacer ruido. Señora Presidenta, se podría haber evitado el comentario de que la oposición se dedica a hacer ruido. Ustedes se han dedicado del 28 de mayo a septiembre, junio, julio, agosto, septiembre, cuatro meses sin hacer nada por orden de Sánchez, pero cobrando de nosotras y nosotros. De tal suerte que ahora llega el final de año, y Navarra, que sí que los tendría que haber tenido los presupuestos, porque daba tiempo más que de sobra de constituir el gobierno a mediados de junio, ahora se prorrogan. ¿Qué significa que se prorrogan los presupuestos? Significa que el gobierno se compromete a hacer los pagos de todo lo que hay que pagar, pero que no hay inversiones nuevas, porque no hay proyectos, o sea, no hay presupuestos. Puede haber cosas pendientes de ejecutar del año pasado, que aún no se han ejecutado y que están aprobadas de los anteriores, pero no hay presupuestos nuevos. Entonces, vamos a perder un trimestre de política económica, de política inversora, y luego los presupuestos en el 24, yo estaré atento para el final de año, ya no se van a poder ejecutar. Se van a elaborar algunos presupuestos, se aprobarán en marzo, vean, estos son los ingresos y estos son los gastos, en nóminas, en talle, en inversiones. Por las inversiones, veremos cómo no se van a poder materializar. Porque un trimestre perdido. Entonces, esta es la situación real de Navarra, que por orden de Madrid, Navarra tres meses sin trabajar, del 28 de mayo a final de agosto, cobrando, y en lenguaje, la igualdad, nos tenemos que dedicar desde todas las instituciones a dar el servicio a la gente, que es a la que nos debemos, que habéis estado tres meses sin hacer nada por orden de Pedro Sánchez. ¿Trabajando esos tres meses para quién? ¿Para la gente a la que nos debemos? No, para el Partido Socialista Obrero Español. Para que Pedro Sánchez siguiera en el gobierno. Habéis estado tres meses sin trabajar para la gente a la que nos debemos. trabajando para el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, decir esto es hacer ruido. Bueno, no me queda otro remedio que hacer este vídeo, porque así como ayer podía haber hecho un discurso maria chivita institucional, hablando con un lenguaje de nosotras y nosotros, trabajadoras y trabajadores, tal, 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 y no meterse con nadie, pero sin embargo, pues dijo que el ruido no soluciona los problemas de la gente. Lo que solucionan los problemas de la gente es haber trabajado durante junio, julio y agosto, porque ahora tendríamos presupuestos y no los tenemos. Así que buenos días.